Las personas adultas mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones en una situación de dependencia familiar, por lo que la presente iniciativa tiene por objeto regular y tipificar el delito de abandono de la persona adulta mayor para abatir la indiferencia y procurar una vida digna.